Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el Navitaz. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el Navitaz, tag navideño creado originariamente por Juan Naranjo, por Juanito Libritos. Lo creó el año pasado, yo lo hice el año pasado, estaba convencida de haberlo hecho el año pasado y lo busqué aquí por YouTube, pero no, resulta que lo hice por Instagram. Os voy a dejar el vídeo en la caja de info por si os queréis pasar. Juan lo creó el año pasado y me alegra mucho de que lo haya rescatado este año, ya lo he visto que lo ha hecho alguna compañera, así que ya parece que se va a convertir en una tradición navideña y yo encantada de venir aquí y traerosla este año. El tag es un calendario de adviento y Juan ha cogido los días más importantes de estas Navidades y a cada uno de ellos les ha asignado una premisa, así que vamos a empezar. Empezamos por el 21 de diciembre, día más corto del año, un libro que se lea de un tirón. Tenía un montón, pero me apetecía recomendaros 42 semanas de Ana González Duque. Es un libro que leí como por el mes de febrero, cosas así, me gustó muchísimo. Ya sabéis que os digo siempre que me gusta muchísimo la escritura de Ana y esta novela romántica de enredo con unos personajes adorabilísimos, me encantó, me pareció entretenidísima y es ideal para sentarse y leerlo en una tarde de un tirón y pasar un buen rato porque tenéis que leer a Ana porque os va a alegrar la vida. La siguiente pregunta es 23 de diciembre. El Gordo, un libro muy luminoso, pero del que merezca la pena cada una de sus páginas. Y aquí os traigo China, de Edward Rutherford. Yo lo leí cuando estuve con el COVID. Es un tochal y en tapadura, así que cuando me quedé en casa 15 días por culpa del bicho, pues decidí que era el mejor momento para leerme este libro. Y la verdad es que lo disfruté mucho. Abarca todo un siglo de la historia de China y se va a centrar sobre todo en las guerras del opio y en la relación de los chinos con los británicos. Es verdad que yo esperaba otras cosas. Esperaba más chinos y menos británicos. Entonces hay un poco un popurri de personajes, de las dos nacionalidades y es verdad que es un libro muy interesante, pero que yo esperaba otras cosas. De todas maneras yo lo disfruté mucho y es un libro del que no os he hablado lo suficiente a lo largo del año. Es un libro que si os interesa medianamente o mínimamente la historia de China, lo vais a pasar muy bien. Hay personajes muy interesantes y yo para mí, sobre todo, el último cuarto del libro es fantástico. O sea, todo el libro en general está bien, pero el último cuarto del libro para mí fue fantástico y me gustó muchísimo. Es un tocho, pero merece la pena. La siguiente pregunta es Nochebuena, o 24 de diciembre, Nochebuena, un libro de cinco estrellas. Y aquí os tengo que mencionar las chicas de Emma Klein. No os he hablado de este libro, creo, por aquí, por el canal. Os he hablado en Instagram. Os hice un vídeo muy extenso hablando de este libro y de lo muchísimo que me había gustado. Y es que la autora va a partir de los asesinatos de la secta de Charles Manson y va a crear una historia en torno a eso. Es un libro oscuro, tenebroso, pegajoso. Es que es como que no te puedes despegar de él, pero en algunos momentos te resulta muy repulsivo. Porque es que es una historia que es muy fuerte y es muy dura y yo lo disfruté, pese a todo. Es el típico libro que disfruté muchísimo, que me parece que está escrito de una manera maravillosa y que los acontecimientos que narran son escalofriantes y muy, muy, muy interesantes. Y aunque ya os digo, la historia que cuenta es ficción, se basa en la realidad de lo que fue la secta, los asesinatos y todo lo que hubo en torno a este personaje. La siguiente pregunta es 25 de diciembre, navidad, un libro que hayas regalado mucho. Y yo he adaptado un poco la pregunta porque yo no soy muy de regalar libros. Entonces he adaptado un poco la pregunta y es un libro que yo me haya leído este año y que regalaría. Y aquí os traigo Pasiones de Rosa Montero. Es un libro que me gustó muchísimo. Creo que tampoco os he dado la suficiente guerra con este libro. Este año me gustó mucho. Es una recopilación de los grandes amores y desamores de la historia de la humanidad. Hay parejas muy, muy, muy interesantes y creo que es un libro ideal. Si queréis empezar a picotear con Rosa Montero, creo que es un libro ideal para regalar. Creo que es un libro que le puede gustar a cualquiera. Es muy bonito. Está escrito con ese estilo tan maravilloso que tiene la autora. Yo lo disfruté un montón. Y es el típico libro que está muy bien. Si encontráis una pareja que os guste o encontráis en él un personaje que os guste, está muy bien para iniciaros y para ahondar un poquito más y buscar libros en torno a ese personaje y que sea así un poco el inicio de vuestro amor y de vuestro idilio con alguna pareja o con algún personaje de los que aparecen en este libro. A mí me gustó muchísimo y lo disfruté un montón. La siguiente pregunta es 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Libro que te parecía una tomadura de pelo. Y aquí os tengo que decir Oso, de Marianne Engel. Os hablé en el vídeo de las peores lecturas, que fue el último que subí al canal. Y es que me dio mucho repelús. Lo pasé muy mal. Será toda una metáfora sobre la soledad y sobre la necesidad de compañía que tenemos todos. Pero es que a mí la relación de la prota con el oso me dio un poco de grima. La verdad, yo no estaba hecha para eso. Ya sabéis que tengo normalmente el nivel de tolerancia literario así como muy alto pero no, no me gustó el libro. No lo disfruté nada y me pareció un libro bastante feo, la verdad. No fue para mí. La siguiente pregunta es 31 de diciembre, fin de año. El libro que más recordará de este año que se va, de este año 2022. Y hay bastantes. Os voy a mencionar uno por mencionároslo. La parábola de los talentos, de Octavia E. Butler. Me he leído la biología este año. La primera parte es la parábola del sembrador. La segunda parte es la parábola de los talentos. La parábola del sembrador me encantó. Pero la parábola de los talentos no se me va a olvidar. En la vida. En la vida. No suelo ser yo muy distópica. No suelen gustarme demasiado este tipo de libros con tantísima desgracia. Con futuros ahí no muy alejados de la realidad que estamos viviendo. Porque ya cada vez estos libros me parecen como más reales y por eso los sufro tanto. Pero este libro es que me ha encantado. La primera parte me gustó, pero es que la segunda parte me pareció absolutamente brillante. La manera que habla de la religión, la manera en la que sigue a los protagonistas que tomamos en el primer libro. Esos Estados Unidos devastados por el cambio climático, por las luchas, por los poderosos que ascienden al poder y que no tienen ningún miramiento con los que son más débiles, que solamente piensan en sus intereses y sobre todo el punto de vista que tiene sobre la religión. Cómo la religión puede destruirlo todo si al final nos convertimos en unos fanáticos y pensamos que tenemos la verdad absoluta en las manos. Es que verdaderamente es que es así. Es un libro que he disfrutado muchísimo, que me ha parecido muy real. Porque es que me ha parecido muy real. Ya os digo, es que cada vez este tipo de libros, tipo el cuento de la criada, pues esta biología, pues cada vez me parece que podríamos ir cayendo en estas cosas y seguimos comportándonos como nos comportamos. Es una joyaza. He disfrutado muchísimo de las dos partes, pero esta, concretamente, no se me va a ir de la cabeza. La siguiente pregunta es, 1 de enero, año nuevo, un libro con buen rollo para empezar bien el año. Y aquí os tengo que decir, 84, Charing Cross. Me ha gustado muchísimo, os lo he sacado últimamente bastante, es entretenidísimo, divertidísimo. Es un libro para tirarse con la resaquilla ahí del día 1 de enero en el sofá y disfrutar de una tarde de lectura. Son una recopilación de cartas maravillosa. Es un libro ideal para los amantes de los libros. Es una auténtica preciosidad, es tierno, es divertido, te va a sacar una sonrisa. Es que es maravilloso, os he hablado un montón de él últimamente, así que ya no os voy a contar nada más. La siguiente pregunta es, 5 de enero, cabalgata, un libro juvenil muy disfrutable. Y aquí os tengo que hablar de Sin Amor, de Alice Oseman, que es la autora de las novelas gráficas de Hearth Toppers. Es un libro del que no sé si os he hablado, lo leí a principios de año y me gustó mucho. Le tengo que poner una pega y es que para... creo que es un poco largo. Creo que es un libro que si le quitas 150 páginas casi hubiera encajado mejor, pero es un libro que he disfrutado mucho. Es como las novelas de Hearth Toppers, creo que es un libro necesario para que lean los más jóvenes de la casa. Es un libro que habla sobre diversidad sexual, sobre cómo cada uno se tiene que sentir a gusto con cómo es y cómo cada uno se tiene que aceptar tal y como es y con las personas a las que quiere, cómo esas personas que te quieren y que están a tu alrededor tienen que aceptarte tal y como eres y cómo nadie es igual que nadie y todo el mundo puede disfrutar de la vida de la manera que le dé la gana. Es un libro precioso, ya os digo, muy interesante, muy divertido, muy tierno. Es en algunos momentos súper tierno. Sí que es verdad que es eso, que yo le hubiera quitado unas 100, 150 páginas, porque para mi gusto es un poquito largo, pero me gustaría seguir leyendo a la autora en sus novelas más largas porque es un poco desarrollar lo que hemos visto, lo que vemos en Hearth Toppers y me gusta muchísimo ese sentimiento de amistad. Cómo se plasma muy bien el hecho de que tú tienes tu familia, pero a lo largo de tu camino y a lo largo de tu periplo y en la universidad, sobre todo, que es donde se centra este libro, en ese periodo de la vida de la protagonista, que está en la universidad, vas a descubrir o tendrás la suerte de descubrir a la familia que escoges, a la familia que no te viene impuesta, sino a la familia que tú escoges para que forme parte de tu vida. Es un libro precioso y que, sobre todo eso, para los más jóvenes de la casa, creo que es idealísimo. La siguiente pregunta es 6 de enero, Reyes, un libro del que te enamoraste en tu infancia y yo el año pasado os dije que Mujercitas, y este año os respondería lo mismo. Entonces se ha adaptado un poquito la pregunta y os traigo unos libros de los que mis hijos se han enamorado este año, que han sido los libros del diario de Greg. Aquí este año nos hemos hecho muy fan del diario de Greg. Aquí os traigo una muestra, tiene muchísimos, y aquí os traigo una muestra Tocado y Hundido y Carretera y Manta. A mi hijo le encantan, le encantan. O sea, se los devora y los lee y los vuelve a leer y les gusta muchísimo y los disfruta un montón. Y creo que son muy famosos, probablemente si tenéis a niños en casa, pues mi hijo tiene 11 años, 10, 11, 12 años y tenéis niños de esa edad en casa, probablemente los hayan leído. Si no los han leído, os recomiendo que se lo compréis porque ya os digo, a Marcelito le encantan. Es verdad que le costaba un poco sentarse a leer, pero bueno, cuando descubre una serie o descubre un autor o descubre algo que le gusta, lo devora. Y esto lo devora. Es verdad que tienen poquita letra, pero bueno, mira, tienen toda la vida para leerse tochos, tienen toda la vida para leerse libros de mil páginas. Entonces, si ahora mismo tienen que leer algo que tengo un poco más de dibujo y menos letra, pues mira, mejor que mejor. Ellos sienten la satisfacción de que se han terminado el libro y de que han acabado el libro y no han estado ahí inmersos en la lectura dos meses. Entonces, es una gratificación que es muy buena para ellos y además lo pasan muy bien. A Marcelito, ya os digo, le encanta. Y la última premisa es 7 de enero. Rebajas un libro que cura la bajona. Pues después de estas navidades que te vas a pasar con tu familia, que te vas a pasar con tus amigos, comiendo, bebiendo, el día 7 es como un día de bajona. Es un día que además necesitamos descanso, necesitamos volver a la normalidad. A lo mejor necesitamos incluso estar un poco solos después de haber estado rodeados durante tanto tiempo. Y yo aquí, para pasar ese día, os recomendaría el caso Alaska Sander de Joel Dicker. Ha sido una de mis mejores lecturas de este año y Joel Dicker ya sabéis lo que es, amigos y amigas. Es coger el libro, tumbarte en el sofá y no parar de leer hasta que no termines la última página. Yo lo disfruté muchísimo, me duró un fin de semana, me encantó, es que me encantó. No voy a decir que me ha reconciliado con el autor, porque a mí me han gustado mucho todas las novelas del autor, pero este libro me gustó mucho porque además hay muchas alusiones al libro de los Baltimore, que ya sabéis que es mi novela favorita de Dicker. Y de verdad, os lo recomiendo muchísimo, sentaros y disfrutarlo y disfrutar del autor, porque es una novela que está muy muy bien. Os voy a dejar por la i el vídeo en el que os hablo de él, porque hice un vídeo extenso, destripándolo sin spoiler, ojo, y creo que este libro recupera y nos trae al mejor Dicker y al Dicker que nos enamoró. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, un besito y adiós.